tienes el pelo liso pero lo tienes fino y tienes poca cantidad te gustaría tener un poquito más de volumen como esas modelos que ves en instagram el día de hoy te voy a dar unos trucos para que puedas tener más volumen en tu cabello ah caray, eso si me interesa así que quédate, comenzamos si quieres volumen lo primero que debes ver es el tipo de producto que vas a utilizar para definirte aquí te tengo este es el de Cantu que me encanta por eso se está acabando este es el de Echo que también es muy bueno y por último tengo esta que es el moco de gorila bien viscosa que da muchas pesades al pelo así que hay que elegir correctamente no puedo argumentar nada ante esa lógica adivina cuál elegir, mi preferido, el gel de Cantu vamos a hacer esta definición lo primero que vamos a hacer es escoger un método de definición el que más nos guste luego vamos a definir el pelo con nuestro método de definición sacando el pelo de su posición original así como lo vemos aquí con esta técnica sin jalarlo mucho haciendo scrunchie sin estrujar scrunchie, scrunchie para que el rizo apriete vamos a secarlo con un difusor porque si quieres volumen en el pelo no lo puedes dejar secar al aire porque va a secar, va a secar flat así para abajo entonces vamos a utilizar un difusor si tienes el difusor no te preocupes que puedes hacer otras cosas como por ejemplo con un t-shirt de algodón procedes a hacer un poquito de scrunchie acá sin estrujar el pelo ni nada una eternidad más tarde sueltas para que vaya secando el producto o no el producto, para que vaya secando el líquido que tiene el pelo no estujes nunca el pelo lo haces así y sueltas lo mueves constantemente para que te de volumen te puedes poner en el abanico un ventilador para los que no saben lo que es un abanico o lo que no lo llaman así en sus países en un ventilador lo puedes secar y de vez en cuando un poquito así para que le haces un poquito así para que no seque con esa forma así flat pero como yo tengo difusor vamos a hacerlo con el difusor y te voy a mostrar ahora vamos a hacer el último paso vamos a tomar aceite este es aceite especial para el cabello un poquito en las manos y vamos a hacer algo que se llama ir separando los rellizos los rellizos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!